Voy a hacer una permanente de churros ¿Estás preparado? Toma preparado Mi amor, ya estás Voy a retar a los muchachos Así que vamos Muchachos, muchachos, les tengo un reto No Sí ¿Cuál es el reto? Verás Si sale el número que yo quiera El número que yo diga Ustedes se hacen lo que yo quiera en la cabeza Ya ¿En la cabeza? Sí ¿En la cabeza? Sí, del pescojo para arriba Ya, ya ¿Y sale el número que ustedes digan? ¿Ustedes me hacen un cambio a mí? Ya Ya, a ver ¿Número? Cinco Ya, yo un seis Ocho Ocho Nada A ver, Adam, ¿número? Seis Yo me voy por un ocho Cinco A ver, mi amor, dime un número El ocho ¿El ocho? Sí, el ocho ¿Y tú? Ya, yo un diez Ya, verás, lo que sea te hago en la cabeza Yo te rapo, verás Yo te rapo Yo también te hago hacer lo que sea ¿No tienes quejado de esos churros? Yo te rapo, verás Diez, 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 diez Sí, sí, diez, 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 diez Cuatro y seis Diez Ya, mi amor Te toca hacer lo que yo quiera No, pues no Sí, vamos Te voy a hacer lo que yo quiera en la cabeza Vamos Vamos Tienes que aceptar Tienes que aceptar el reto Ya que tanto te burlaste mis churros Te voy a hacer una permanente de churros No, estás loca Sí, sí No, no, no Sí, ven Vamos No, vamos Vamos Vamos, tráiganmelo, tráiganmelo Vamos No, no, no Vamos Espera, espera Vamos, vamos Aguanta Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué? ¿De qué pasa? De la voz ¡No! ¡No! Estamos lejos de la casa Apúrate No, será así Vamos 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 Mira, tienes que aceptar que perdiste Ya no te pasa Ya no te pasa Ya, que bien Te corra, te corra ¿Estás preparado? ¿Cómo vas a ser preparado? ¡Estamos preparados! ¡Vamos! Mucho, mucho más tarde ¿Cómo te sientes? Bien Ay, amor Cambia esa cara Vas a quedar igualito a mí ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Sí? ¿Feliz? ¡Muy feliz! Ahora sí, vamos a respetar ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿Cómo Luis se te comunica? Me siento un borrego, loco Bueno, ya el daño está Sí, hija Es rarísimo, ¿no? No parezco yo, Luis Mi amor, ¿ya estás? Ay Sí, no, gracias, cumplí ¿Por qué esa cara? Porque esa cara dice Mira cómo estoy ¿Estás bien? Yo te veo bien, señor A ver, mírame Parezco oveja Ah, ¿ves? Para que veas que se siente tener mi cabello Solo de maldad De hacer esto Si ves cómo eres Ya ves ¿Para qué me andas criticando? Ya estamos Igualitos Ya estamos igualitos Amor, ponte feliz No, vamos, chao No, amor Oye Tres Gracias por ver el video.